Y a unas horas de haber salido de la cárcel, doy la bienvenida en el estudio a José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto tenerlo por aquí. Cuéntenos, antes que nada, ese momento en el que atraviesa usted esta puerta del penal en el que lo estuvo encerrado seis meses, ¿qué es lo primero que sintió? ¿En quién pensó? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Bueno, perdón. Hay sentimientos encontrados. Por un lado, siempre en el penal me sentí absolutamente secuestrado por el gobierno de Veracruz. Porque no solamente es entrar a un penal, sino estar vigilado por indicaciones del propio gobernador para que no tenga la persona que está privada de la libertad, las facilidades que pudieran tener cualquier otro. Por ejemplo, usted recordará, yo nunca me enteré si me buscó alguien para una entrevista, para decir mi verdad. No, no me enteré de nada porque obviamente estaba yo incomunicado en un área muy pequeñita donde yo no podía salir a la población penal total. Por ningún motivo podía salir. Era un área muy, muy pequeña. Y ahí tenía yo que vivir, convivir con otros cuatro compañeros. Y era muy, muy duro. Así es que de repente cuando tengo la noticia de que el juez del distrito el 9 de marzo me otorgue el amparo y la protección de la justicia federal, me siento muy contento. Pero luego el gobierno del estado que tiene la mano metida en la Fiscalía General del Estado, que es un órgano autónomo, que no debería el gobernador meterse ahí, se metió completamente y él respondía por la fiscal general todo lo que le preguntaban. Y esto no voy a aceptar la recomendación de la senadora Echi. Y esto del río es culpable. Él cree que por ser gobernador del estado, él puede meter a la cárcel a cualquiera y puede en la cárcel maltratar los derechos humanos de cualquiera. Si ya había maltratado mis derechos humanos al detenerme, siendo absolutamente inocente, cuando yo salgo entonces de prisión y veo a gente del estado de Veracruz que me está esperando para saludarme, para darme su solidaridad, pues me siento muy bien y me acuerdo muchísimo de que mi hija, mi querida hija, Zita María del Río Amador, estuvo seis meses sin su padre y que el gobernador estaba muy contento de tener a un veracruzano en la cárcel, injustamente un veracruzano que no tiene nada que ver con eso. Y que el juez de distrito y los magistrados, los tres magistrados de circuito, porque ahora están descontextualizando algunas cosas, los tres magistrados de circuito estuvieron de acuerdo en el fondo, que no digan mentiras, los tres. Uno dijo que había que ir a una competencia territorial, pero los otros dos le dijeron, ¿cómo dices eso? Si hace un tiempo muy breve tú presentaste, se presentó un caso similar, te propusimos ir a la competencia territorial y dijiste, no, no a la competencia territorial, no, porque si no tenemos más tiempo en la cárcel al justiciar. José Manuel, ¿por qué lo encerraron? Me encerraron porque ellos dicen que yo puse al candidato a presidente municipal de Casones Herrera, que sustituye a quien masacraron el día 4 de junio, que era el compañero René Tobar, Tobar. Y ellos dicen, el juez de control, que es un juez de consigna, un señor ya muy mayor, muy mayor, pero con mucha vergüenza por eso, porque es muy mayor, y él debió de haber actuado con toda honestidad. Él dice, estas son mis inferencias, como José Manuel del Río Virgen, es muy preparado, porque eso lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, dijo, es muy preparado, tiene licenciatura, maestría, doctorado, José Manuel del Río Virgen pudo construir un escenario de muerte, porque él tenía todos los elementos de inteligencia para eso. Y como no he encontrado a los autores materiales, dice, pues ya encontré al autor intelectual, y el autor intelectual me va a permitir en un año de cárcel que lo tenga yo en prisión forzosa, me va a decir la verdad. ¿Cuál verdad? Si yo exijo, grito, qué buena oportunidad de estar aquí con ustedes, que se sepa quién mató a mi amigo René Tobar, Tobar. Bueno, dicho por los jueces, usted no hay una sola línea que lo pueda inculpar, lo mismo lo dijo la CNDH en 11 observaciones, ¿cuál es el fondo? El fondo es eminentemente político, soy yo, soy un veracruzano que ha sido dos veces diputado federal, he sido alcalde de Tecolutla, he competido y he perdido en otras elecciones, y sin embargo, pues obviamente soy una persona que está fuerte, que tiene emoción por su estado, que conoce perfectamente a su estado, y que obviamente veo tantas desgracias que estamos viviendo en este momento, que eso le molesta al gobernador y a sus segundos segundones. Usted es secretario técnico del Senado de la República, de la Junta, los fines de semana iba para allá, ¿hacía labores políticas los fines de semana y eso incomodó? ¿O qué es lo que termina incomodándolo? ¿Ve a usted como una amenaza política al gobernador? El gobernador es un tipo que no tiene una visión política de largo alcance, eso está probado y lo puede decir cualquier analiza político y lo puede analizar cualquier analiza político. Él no tiene una visión de largo alcance en la política. No, él llegó a ser diputado, luego fue candidato a gobernador y luego la ola de Andrés Manuel, que se hubiera puesto un perro de candidato a Andrés Manuel en Veracruz, hubiera ganado. Así ganó este que está mal gobernándonos en Veracruz. Así es que cualquier persona que se mueva lo persiguen, lo siguen, lo denostan. Ahí está el caso del diputado Sergio Gutiérrez, que es de su mismo partido, que cuando va a Veracruz le dicen, no lo conocemos, es del Estado de México, que se vaya al Estado. Y ahí está el caso que cuando Dante Delgado va a Veracruz, lo primero que sacan es, Dante estuvo en Pacho Viejo, es lo que querían hacer conmigo, del río estuvo preso en Pacho Viejo. Nada más que no hay un solo juez, no hay un solo ministerio público, no hay la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Tribunal Colegiado, no hay uno que haya dicho que no estaba de acuerdo en el fondo de que yo era absolutamente inocente. ¿Qué deja de estos 178 días ahí adentro del penal de Pachuvia? Ah, dejo tres cosas. Una me encontré porque tuve la oportunidad de que me acercaran los libros de la biblioteca, incluso a veces, en una sola ocasión me permitieron ir a la biblioteca, me encontré estudios sobre el centro penitencial. Me encontré que en las pláticas que podía yo hacer del camino, en camino, en camino, y luego con mis compañeros mandar pequeños cuestionarios a los reos, me encontré a los PPLs, perdón porque se les dice persona privada de la libertad, me encontré que por lo menos el 48%, porque el 48% de los que están ahí son inocentes, porque el modus operandi del gobernador de Veracruz es meter la mano en la fiscalía y meter la mano en el Poder Judicial del Estado. Entonces él dice, sí, 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 hay muertos en Veracruz. Claro que hay muertos como en todos los estados, pero ya los agarramos. Y entonces él crea un esquema donde se lleva detenidos a inocentes y los mete a la cárcel y los saca con metralletas, los pone como querían que yo agarrara una pistola. Oye, yo nunca en mi vida agarraron una pistola. Me decían los que me detuvieron, agarren una pistola, por favor, para que podamos justificar. No, no, no. ¿Por qué? Si quieren, maten, pero no. A ellos les gusta mucho poner ese tipo de cosas y crear pequeños grupos criminales y entambarlos, meterlos a Pacho Viejo, meterlos a otros de los penales. Ojalá y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga tiempo de ir al penalito en Veracruz para que vea la violación. ¿Lo torturaron? Psicológicamente sí, porque el juez de control inició la audiencia de vinculación a proceso un día anterior y duró 27 horas y media. El único que estaba ahí sin cobrar, sin acusado, era yo. Todos los demás, mis abogados, los de la Defensoría, los de la Fiscalía, los de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el propio juez, todo el mundo cobraba ahí. Y yo estaba esperando a ver a qué decía. ¿Sabe cómo empezó el juez? Ahí está escrito. Empezó diciendo, todo lo que me ha dicho la Fiscalía del Estado no alcanza para que yo pueda vincular a proceso a José Manuel del Río Virgen. Ayer lo volvió a repetir. Ah, pero como él quería quedar muy bien con el gobernador y con todas sus jefes, dijo, pero yo por mi experiencia. Ahí voy a hacer estas inferencias. Esas inferencias fueron las que el Tribunal Colegiado y el juez de distrito les votó y les dijo, esto no es por, vamos a hacer inferencias. Esto es con pruebas, dame una sola prueba, no hay una sola prueba. Dice el presidente de la República que ve en Cuitláhuac a uno de los mejores gobernadores. Bueno, el señor presidente es buena persona. Yo la verdad no tengo una contra del señor presidente. El presidente puede verlo como buena persona. Él también, el señor presidente, dijo que la estructura judicial estaba a mis órdenes y que me defendiera ahí. Y que yo ya usé la estructura jurisdiccional toda. A ver si ahora, algunos de los que están bajo sospecha, pues como sus familiares, pues a ver si usan toda la estructura, ¿no? Por ejemplo, me hace usted recordar un caso. A mí nadie me acusó, nunca, no hay ni de oídas que alguien haya dicho, yo vi que del río traía un coche, venía aquí, hacía esto. Yo vi que del río, nadie, 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 nadie. En cambio, yo sí lo puede decir y lo puede decir esta casa editorial que tiene tanta credibilidad. El gobernador dijo, tengo bajo resguardo a Viridiana. Yo tengo a Viridiana bajo resguardo y como la tengo bajo resguardo, no les puedo decir muchas cosas. Y el otro día nos dice, oigan, ¿qué creen? Viridiana está en esta bolsa hecha pedacitos. Que no tendría que actuar la fiscalía contra el gobernador, que no es un primer sospechoso que si conmigo, que no había nada, me llevaron a la cárcel, entonces tendrían que hacer lo mismo con el señor gobernador, que dé cuenta jurídicamente. ¿Después de esta pesadilla, gana algo? Bueno, sí, gano mucho. Por ejemplo, me di cuenta que tengo muchos amigos, muchísimos, muchísimos amigos que me hablaban, me visitaban, que me dejaban recados en el penal, que tres días después me los entregaban. Me di cuenta que hubo muchos amigos que buscaron a mi familia, le acercaron la mano, le dieron una palmada. Ya vi muchos amigos y amigas que se acercaron a mi hija, que se acercaron a mis hijos mayores. Esto lo digo con toda sinceridad, yo tengo un hijo que se llama José Manuel del Río y tengo un nieto que se llama José Manuel del Río. Entonces imagínense para mi nieto y para mi hijo, oye, tu papá está en la cárcel y mi hijo y mi nieto tenían que estar dando explicaciones. No se imaginan cuánto daño me hicieron y por supuesto que eso va a tener repercusión. ¿Hay más presos políticos? Sí, claro, ahí en mi mismo penal, nada más que son muy cuidadosos de que no nos junten. Por ejemplo, yo estaba en el área de la clínica, porque a mí el 8 de diciembre me habían operado del colon. Uno estaba, y otro está en el área 7-2, Tito Delfín, y los consejeros del IBAI del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información están en otras áreas y a la que era presidente del IBAI la mandaron a un hospital grave, ojalá y se recupere. Nunca pudimos juntarnos nosotros. Hay otros detenidos, uno en Tuxpan, Goyo Gómez, hay otro detenido en Amatlán, Franco. Hay otros, muchos que ayudaron a políticos y por ese motivo se enojaron ellos y cuando pudieron los metieron a la cárcel. Nos quedan tres minutitos, José Manuel. ¿Es cierto que usted estuvo en el área donde en algún momento estuvo preso su amigo Dante Delgado? ¿Dónde tuvo la idea de hacer el partido de Movimiento Ciudadano ahora? Sí, son de las cosas curiosas. Obviamente al ser un penal veracruzano, Dante veracruzano y yo veracruzano, me tocó el área, exactamente la misma área. No sé si lo hicieron a propósito, seguramente pensaban hacer un reportaje mío. Aquí están los veracruzanos que van en contra de una línea y de un Mesías y de un esto, así va. Yo creo honestamente que lo hicieron a propósito. La verdad es que el senador Dante Delgado hizo mucho por mí y cuando él estuvo en prisión yo lo visitaba. Yo no hice tanto por el senador, la verdad, por el senador Dante Delgado, de cuidar a su familia, como él lo hizo aquí. Y no tengo palabras, por cierto, para comentar que su familia siempre fue muy generosa cuando yo estuve ahí detenido para estarme visitando, la verdad. Pero en la misma área que Dante Delgado estuvo, ahí me pusieron a mí, por cierto, es una celda muy pequeñita, muy pequeñita. En un minutito, ¿le interesaría ser gobernador de Veracruz? No he calculado qué voy a hacer, la verdad, en este momento. No he calculado, por supuesto, que si me metieron a la cárcel porque soy un político que le gusta la política, que ha ganado en la política, que ha perdido en la política, que tiene un puesto. Pues aunque es técnico el puesto de secretario técnico en la Junta de Coordinación Política, trato con los políticos más preparados de todo el país, a mí me toca tratar con ocho políticos muy preparados. Obviamente ahorita no he tomado ninguna decisión si voy a iniciar alguna campaña. Lo que sí tengo que iniciar es la denuncia que propuso la CNDH contra los fiscales, contra el juez de control, contra varios de ellos. ¿Tiene un pollito que comerse entonces? No, tengo muchos pollos que comerme, Alex, pero no es por venganza, jamás es para que sea claro. Muchas gracias y feliz Día del Padre. Ya, feliz Día del Padre, muchas gracias. Por cierto, me quitaron el gusto de ir al Festival del Día del Padre, que fue el martes en la escuela de mi querida hija, pero hoy anoche estuvimos juntos, dormimos juntos y estamos de seis hasta aquí en el estudio. Pues gracias y a estar con la familia y comer lo que no pudo comer seguramente y hacerse siguiendo trabajo. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.